que se sabe mucho, no sé si vos por ahí querés, yo te voy a presentar, no sé si vos has tenido oportunidad de hablar, estamos hablando de Don Dicacio, Díaz Llano, que le voy a robar un minutito acá la charla que tiene con los vecinos. Buen día, es mi cumpleaños, ¿no? Otro 3 de agosto, con frío, pero sí lluvia. Sí, son 162 años, pero 37 años bajo un gobierno desde Lecochea que no nos ha dado absolutamente ningún tipo de satisfacción, ni con obras, ni con ciertas consideraciones, al contrario, sacarnos la eternidad, que eso es muy grave, gravísimo, estamos luchando por eso. Por ejemplo, la prestación de la erosión costera, estamos perdiendo continente nosotros, la gente no se da cuenta. Sobre 700 metros, en la segunda extensión, se han perdido 8 metros de costa, y en la primera se perdió en 36 metros de costa. Como eso, las calles es imposible, usted no puede transitar. Esto es un mundo en el cual no se puede comprender cómo es posible que ellos estén aferrados a mantener con la escritura a un pueblo con tanta fuerza, que crece solo, que tenemos de todo. Universidad, prefectura, los grandes museos, museos, grandes monumentos, una diagramación hermosa. Pero, no sé, creo que hay muchas cosas ocultas en el cual se ven muy beneficiados ellos. Pero, ¿quién va a seguir adelante? Que quién es hermoso, tiene grandeza propia, ¿entendés? Entonces, esto va a ser difícil de que ellos lo puedan destruir. Todo esto yo considero que en algún momento se va a terminar, y los va a beneficiar a las dos ciudades, porque dicen que lo mejor que hay para crecer es la competencia, porque esto es material. Aparte, lo demás lo tenemos. La parte cultural, la parte intelectual de escuela, todo eso lo tenemos. Pero falta el trabajo con economía, con dinero, para poder hacer cosas que son importantes para nosotros. que es mejor que un que tenés, que sabe de los problemas que se sufren hace muchos años ya. Hoy hablábamos en la mañana, casualmente, de tantas promesas incumplidas, ¿no? Y tantos años, desde el 97 hasta hoy. Bueno, aunque siempre nos queda una esperanza, porque sabemos que la gente que quiere pelear por su autonomía, por estar mejor, por obligar, de alguna manera, a los personales a que se realiza la sobra. Claro. Por empezar, nosotros no contamos con libertad. Perdón. Nosotros no somos libres. Somos esclavos. No tenemos derecho a nada. No nos reciben, por ejemplo, yo, al intendente, le pidió hace un mes una audiencia. Le había pedido anteriormente y me derivó a otra persona. Esa no es forma de comunicarse entre los seres humanos. Si nosotros somos inteligentes y sabemos comprender un montón de cosas que realmente deberíamos de comprender y no lo hacemos, es un despotismo. ¿Entendéis? Es, soy yo y yo hago lo que quiero. No, no es así. Y menos si estamos en Argentina. No estamos en algún país africano o en algún otro país centroamericano. No, pues no estamos en Venezuela. No, estamos acá. Estamos en Argentina. Y debemos de comunicarnos. Debemos de comunicarnos. Yo lo digo permanentemente. Hay consorcio. Hace un mes que le pedí audiencia. Antes no se subía enseguida. Ahora hace un mes. Porque son cosas muy lógicas. Ellos han trabajado por la erosión costera. Y estamos perdiendo continente. Sobre 700 metros hemos perdido ya 8 metros. Sobre 700 metros. En otras 36. Entonces quiere decir que aquí hay eso. Que en la parte de nacionalidad. Del patriotecismo. No les importa un corno. Y eso es triste. Le pedimos que por favor sean más comprensivos. Y no se reciban. Muchísimas gracias, Nicacio. Gracias a vos, sí. Nicacio Díazano, Marcelo. Autonomista. Alguien que porque él ha peleado siempre. Por esta cuestión de adquirir los derechos que se necesitan. Para que vuelva a tener su identidad. Por la maternidad. Por tantas cosas. Vamos a ir a estudiar. Y seguramente está finalizando esta misa. Que se está llevando a cabo aquí en la parroquia de la opción.